venga gracias por estar en este canal gracias por suscribirse por sus likes y por todos sus comentarios me encantan hoy tenemos capítulo best estelar tenemos capítulo estelar y este está dedicado a la flacidez abdominal tengo muchas alumnas que padecen ese problema y hoy vamos a discutir cuáles son las causas que tenemos que hacer para combatir esta flacidez abdominal así que trae tu cuadernito toma nota porque esto se pone bueno bueno esto pasa porque la piel pierde colágeno y pierde su capacidad de regresar a su condición inicial y se debe a varios factores vamos a ver uno por uno y dime tú en los comentarios con cual te identificas primero personas que han sido muy gorditas y se ponen en dietas aquellas dietas súper extremas y bajan muy rápido de peso estas personas han bajado digámoslo así muchos kilos en poco tiempo y generalmente no han hecho ejercicio de pesas entonces de fuerza digámoslo así y lo que ocurre entonces es que ahí es cuando se quedan esas pieles colgantes en la flacidez ataca muchísimo en el abdomen sobre todo porque es a veces donde tenemos más grasa acumulada otro de los casos claro las mamás eran las mamás que han tenido bebés y que la piel se ha estirado tanto que al momento de tener los bebés ya no regresa a su lugar que por ahí ahorita vamos a ver uno de los casos de mis alumnas que si lo ha logrado logró corregir su flacidez que ustedes se van a quedar con el ojo cuadrado vámonos a la tercera personas que se dedican sólo a hacer cardiovascular y no trabajan el entrenamiento de fuerza estas personas se dedican tal vez sólo a hacer cardio natación trote zumba lo que sea y no trabajan su parte muscular eso es grave porque a largo plazo esto nos va a hacer perder la masa cada vez más rápido y por tanto si perdemos la masa muscular nuestra piel se va a empezar a aflojar más y la la otra el otro grupo de personas son también las que han hecho dietas sin carbohidratos el dieta cetogénica por mucho tiempo recordemos aquí algo no es la proteína es el carbohidrato el que nos ayuda a formar y alimentar el músculo por lo tanto si estamos dejando fuera carbohidrato les digo carbohidrato bueno no les digo pastas pasteles les hablo de granos cereales integrales en medidas y porciones adecuadas nuestro nuestro nuestra masa muscular corre peligro así que todas las opciones que yo les he citado anteriormente están expuestas y son candidatas a la flacidez abdominal no digamos en las piernas de la mano primero decirles que si hay una solución y eso se hace un buen método de entrenamiento de fuerza y de fuerza no les digo que vayan a levantar el gimnasio sino que es un trabajo que se debe de hacer con el cuerpo ya sea solo con tu cuerpo puedes trabajar la fuerza y si no es solo con tu cuerpo la trabajas con pesas pero lo cierto es que aunque no vayas al gimnasio desde casa tú puedes estimular tu masa muscular entonces por ahí les dejo el link ahí en la casilla de descripciones de un programa gratis que pueden descargar para probar mi método de entrenamiento gratis por una semana por cierto vamos entonces de directo a cuáles son las claves que tenemos que tomar en cuenta para lograr combatir la flacidez abdominal venga número uno vamos a ver el caso de natalia natalia era mamá tuvo tres hijos el primero y después tuvo gemelos tres bebés le dejaron su pancita súper flácida vean cómo se veía la verdad estaba tan triste natalia tiene 42 años y empezó a entrenar conmigo su entrenamiento lo hizo con un programa sin pesas y en el primer mes ya vio resultados en su abdomen en el segundo mes vean ustedes cómo quedó e impresionante se marcó se logró tonificar y de ese abdomen flácido quedó así entonces qué hizo natalia y qué le recomendaría yo a las personas número uno entrenamiento de fuerza cuatro a cinco veces por semana no tiene que durar ni una hora puede durar 30 minutos haciendo sentadillas sentadillas en la pared desplantes pueden trabajar push-ups planchas como la mesa y pueden combinar estos ejercicios haciéndolos de 10 a 15 repeticiones cada uno y los repiten por lo menos tres veces vamos a hacer la sentadilla sea versión con peso o sin peso repeticiones 15 3 a 4 series vamos a trabajar los desplantes de igual modo sin o con peso 15 repeticiones de cada lado vas a trabajar la sentadilla estática si tienes un peso mejor para poder aguantar ahí 30 segundos vas a combinar también el trabajo del tren superior los push-ups vas a hacer 15 repeticiones luego vas al ejercicio de la mesa que es muy muy bueno para toda la parte trasera de tus piernas tus glúteos tu espalda 15 repeticiones vas a trabajar también la fuerza del abdomen con la plancha y por 30 segundos por lo menos para terminar con el trabajo de el puente prueba esta rutina y te va a fascinar y dará excelentes resultados en tu cuerpo número uno alimentación sin preservantes sin cajas sin latas y sin conservas les hablo de una alimentación exclusivamente de un ingrediente que significa que todo lo que coman en la mesa tiene que ser completamente natural si van a hacer cereales van a hacer cereales que sólo es el arroz o el la quinoa o el la avena entonces cómo vamos a armar este menú vamos a hacer cuatro comidas al día en donde vamos a mezclar y vamos a hacer que nuestro plato se vea de esta manera el plato debe de ser la mitad del plato todos vegetales pongan lo verde rojo y amarillo que quieran en la mitad del plato luego la otra mitad la vamos a dividir en dos uno de los cereales granos granos integrales quinoa arroz arroz integral podemos consumir papa o camote o batata y la otra parte será nuestra proteína proteína que sea sin grasa excelente si fue si es pescado o si es pechuga de pollo o puede ser carne si ustedes les gusta la carne pero nada más que ocupe ese porcentaje de nuestro plato la mayor cantidad de vegetales nos va a ayudar a los antioxidantes que va a ayudar a que la piel se vuelva más tersa y que la piel regrese a su condición original consuman estas comidas durante el día pueden consumir en la cena más proteína si ustedes quieren traten de que sus desayunos también sean variados no sea solo cereales consuman huevo el huevo es excelente yo les recomiendo desayunar huevos claras de huevo y vegetales son nuestros aliados ustedes vean mi piel yo me alimento así como mis alumnas con mi sistema que les estoy dando desde hace años y yo mis arrugas están controladas y obviamente mi placidez es nula claro no he tenido niños pero ya tengo mis 50 años entonces lo que les quiero dar aquí a entender es que si se puede y no necesitamos invertir no necesitamos fajas inyecciones ni masajes lo que va a hacer realmente el cambio viene de adentro y eso se ve desde lo que comemos espero les guste comentenme y los invito también a mi academia ahí está puertas abiertas para todos desde principiantes avanzados los vídeos son en tiempo real están basados en mi método de entrenamiento en donde trabajan fuerza y donde hacen que su cuerpo sea una máquina además obviamente de mi soporte que va de la mano con ustedes los quiero y les mando besos y los espero en el próximo vídeo aquí en youtube